Música 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la boca y el agua el agua todo el mundo la loma la mamá la mamá la mamá el fall de la mamá la mamá la mamá la mamá la mamá ¡Mamá! 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 Porque la luz es como el de la vida que está en la vida. Y en el mundo que está en la vida. Así que está en la vida. El dinero en el lugar, el dinero en la vida. Y se está en la vida. El dinero en la vida. El dinero en la vida. La vida es la vida. María y Firelli. Mua uri, alofaia tamo, te afononga le auli mua uri, ofaya ele andi banepe he. Nefaya gufaala, te afononga le auli mua kutu, te ufaala, gufaala, gufaala, te ufakai di mui, manafabe, te ufaakai di mui, toafabe. Mua uri, alototonga, kao mauhu, kao mauhu. Mua uri, alamu toa, kaeعja hami eh mak, kutinungungu lihanibbe, gefeiak kau fadongiak. Nyebelewe, malanga. Kau tawai. ¡Aplausos! 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 ah porque afiado a tomar barco y 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 ¡Gracias! 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 No, no. No, 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 no. No se ha malo, a poco fue a ella de la familia. Mejor me quedó, y me quedó a la maría, y me quedó el caos, y me quedó el otro bus. Me quedó lá, y me quedó ahí. Me quedó en el mar, y me quedó en el mar. yo creo que maravillan para luego lo veo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.